los anuncios responsive search ads o anuncios responsivos de búsqueda nos piden 15 títulos y cuatro descripciones y ya no tendremos que crear tres anuncios sabes por qué pues lo vas a descubrir en este vídeo sobre los rsa de google ads el estándar de los anuncios para keywords este vídeo se subdivide en dos grandes partes la primera que son los responsive search ads o rsa en google ads y la segunda parte cómo crear y optimizar responsive search ads no te olvides suscribirte antes de avanzar hasta ahora bien pues que sea el responsive search ads es el estándar de anuncios de google ads desde 2022 y en el que encontramos unos anuncios que se adaptan automáticamente a los usuarios por un lado funcionan porque les vamos a dar bastantes recursos de título y descripciones y el sistema va a ir haciendo continuos test además se adaptan a los dispositivos para que se puedan ver todos los textos por último hace foco en la relevancia de los usuarios es decir al tener por ejemplo 15 líneas de título va a poder ir encajando cada keyword que tengamos en ese ad group por lo que ya no necesitaremos tener un ad group por keyword porque ya el sistema lo va a hacer de una manera dinámica mucho más eficiente esto encaja perfectamente en las estructuras smart de google ads o también llamada hagacure muy bien cuáles son los requisitos de los responsive search ads al menos necesitaremos de tres headlines cada uno de 30 caracteres estos serán los que vayan arriba mínimo tres pero se pueden poner hasta 15 aquí lo que se recomienda es poner las keywords que están en los ad groups propuestas de valor especialmente si son numérica y llamadas a la acción además aceptan inserción dinámica de keywords de ubicaciones la cuenta atrás etcétera por otro lado tenemos las descripciones que mínimo deben de ser dos y pueden ser hasta cuatro en este caso los caracteres son 90 y suele ser para cosas un poco más genéricas que tengan que ver con la marca por ejemplo servicio post venta ventajas que tienen la marca credibilidad años de experiencia etcétera por último tendremos la url que deberá ser única para cada grupo de anuncio y cada anuncio responsivo ser chat o sea sólo habrá uno y en el que podríamos cambiar el display url es decir si podríamos poner keywords aunque luego la url final no tenga que ver con lo que sea el directorio oficial de la página una vez que tenemos todos los elementos tanto los headlines como la descripción como la url el sistema irá combinándolos por ejemplo headline 1 headline 2 headline 3 descripción 1 y 2 pero para otro usuario puede cambiar el orden y empieza a poner headline 2 luego el 1 y luego el 3 vale o puede haber un usuario que por las búsquedas y por las keywords y etcétera prefiero poner headline 15 luego el 8 luego el 12 esto no sólo aplica a los títulos a los tres títulos que siempre van a aparecer sino también pueden aplicar a las descripciones es decir podemos tener el headline 15 el headline 8 el headline 12 y después tener la descripción 4 y la 3 o la 1 y la 2 pues bien un nuevo tipo de anuncio requiere una nueva métrica que se llama el app strength enlace lo tenéis en la descripción y esta es la métrica de eficacia del anuncio que proporciona sugerencias que te resultarán útiles para llegar al contenido adecuado tus clientes en la de strength tiene una serie de valores que vamos a ver a continuación y que te van a permitir entender si mejorar o no mejorar es una métrica que nos va a orientar pero no funciona muchas veces en español muy bien de acuerdo no entiende muy bien nuestros conceptos bueno nos aparecerá esta métrica con un circulito azul celeste cuando no hay anuncios y significa que tenemos que añadir algo es cuando hay líneas y una de dos son muy pocas o son muy redundantes por ejemplo poner 30 veces el mismo título 30 es una exageración pero ya sabéis si ponéis por ejemplo oferta de estudiar máster de marketing digital y luego estudiar martes máster de marketing digital y luego aprende con un máster de marketing digital esto significa que el sistema no va a tener las suficientes combinaciones posibles vale entonces tendremos que añadir algunas diferentes nuevas keywords etcétera y con esto tendremos el average de acuerdo en el average podemos estar contentos al menos es el mínimo que deberíamos hacer porque lo que te pasa con el pool es que te salga menos impresiones es como el quality score nuevo de los anuncios en good pues vamos por el buen camino hemos añadido keyword podemos añadir ubicaciones automáticas podemos añadir cuenta atrás etcétera y finalmente el excelente que el excelente es que ellos hacen una previsión con su machine learning de que el ctr va a ser muy bueno que tiene suficientes combinaciones para poder trabajar ahora que tenemos claro que sólo responsable ser chat vamos a ver cómo crear aunque responsable ser chat en la propia plataforma de google apps eso sí antes de pasar a esta parte y si no lo has hecho ya suscríbete a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muy bien pues nos vamos a la interfaz de google apps y nos vamos a buscar una campaña de esta cuenta que es que tengo y vamos a darle a estar en este caso no tenemos ningún grupo de anuncios y es imprescindible tiene un grupo de anuncios para poder crear anuncios o keywords en que vamos a crear ahora mismo esto ponemos test y vamos a hacer por ejemplo la url de la página del sevilla fútbol club club de fútbol de la capital andalucía le damos a obtener palabras claves y el mismo sistema va a escanear como hoy no es un tema de palabras claves y para eso hay otros vídeos pues vamos a hacer una limpia súper rápida aquí con lo que nos sugiere y vamos a quedarnos con todo lo que serían temas de ventas por ejemplo el sevilla betis fuera verse bien directo online fuera fútbol club sevilla fuera sevilla partido sevilla hoy en vivo fichajes no son keywords que tengan un interés comercial todo esto lo quitamos y nos quedamos sólo con las que son comerciales que sería equipaciones y ticketing básicamente le damos a guardar y ahora nos vamos aquí la url final vamos a ponerse vía fútbol club punto es porque si no nos deja vemos que nos obliga que sean https un protocolo de seguridad porque es uno de los requisitos para tener campañas en google ad y ahora ya nos deja de acuerdo entonces aquí vemos las mismas palabras claves sugeridas que son las de nuestro grupo anuncio para inspirarnos y no y que tengamos una buena eficacia del anuncio o el ad strength como es su nombre original en inglés aquí en el interfaz además de lo que vamos a ver es que nos va a dar las pistas de cómo podemos tener mayor eficacia añade títulos incluir palabras populares en los títulos se escribe título menos repetitivo descripciones menos repetitiva abajo van a aparecer la url y la ruta visible así como la posibilidad de añadir los 15 títulos aunque mínimo son tres ideas tener algunas ideas y a la derecha donde pone vista previa y pone sevilla fútbol club punto es anuncios va a aparecer como el mock-up del anuncio que podemos elegir tanto móvil como en la parte de esto al entonces aquí vamos a poner ya en la ruta visible tienda oficial y vamos a ver cómo se añade el mock-up de aquí a la derecha tienda oficial pues venga vamos a empezar a poner títulos por ejemplo tienda tienda oficial sevilla fútbol club luego ponemos aquí vamos a parar la camiseta entradas sevilla fútbol club venta entrada si nos cabe como veis todavía la eficacia del anuncio no es buena está incompleta y esto es por lo que comentábamos antes que se requieren al menos tres líneas de titulares para que lo podamos ver vale entonces básicamente ahora deberíamos hacer los tres puntos añadir títulos incluir palabras claves títulos y descripciones y bueno vamos a poner un tercer título y vaya a ver como la aplicación aunque al menos empieza a mejorar vamos a utilizar en este caso por ejemplo la inserción de ubicación pues no tendría mucho sentido pero sí podríamos poner a lo mejor envío gratis a san jose de la rinconada envío gratis a madrid a barcelona a girona a bilbao etcétera lo podemos poner por ejemplo una cuenta atrás 27 de febrero de 2022 queremos que la cuenta atrás empiece pues siete días antes guardamos y se nos rellena todo esto que son unos ocho caracteres como vemos aquí el candado y ponemos entonces quedan siete días para el partido o menos vale como son sólo 31 pues quitamos el que quedan 30 y equis días para el partido vamos a seguir poniendo keywords que tenemos arriba camiseta de sevilla fútbol club aquí la equipación las que están puestas de la presión en verde y las que no en negro sudadera sevilla fútbol club y esto lo que comentamos que con una estructura jaga cure tú puedes tener todo esto en un mismo grupo de anuncio siempre y cuando la landing page va a ir al mismo sitio si tú vendes en la misma landing page camisetas sudaderas entradas etcétera no vas a tener ningún tipo de problema equipación sevilla para niños y como digo pues se van a ir rellenando a medida que que pase la búsqueda de los usuarios va a buscar la mayor relevancia entonces va a utilizar las keywords que estén arriba como veis ya tenemos una eficacia del anuncio medio porque hemos incluido las palabras populares que teníamos aunque eso sí nos sigue pidiendo más títulos y que sean diferentes en este caso no nos pega ninguno tenemos que seguir borrando aquí por ejemplo equipación 5 99 años pero 99 años cuando no nos deja poner cualquier edad porque no cabe no entonces vamos a seguir con los títulos vamos a seguir añadiendo títulos por ejemplo mejores ofertas precio bueno no nos va a caer lo que queremos vamos a poner el precio más bajo asegurado cuando es una tienda oficial por ejemplo y tiene reseller tú puedes controlar que se hace el más rato y esto es una buena ventaja competitiva para poner en los anuncios todo para lucir el equipo nos cabe como veis no tienen que ser como puntos bullets de propuestas de valor muy específica porque como queramos ser un poco descriptivos o barrocos no nos va a dejar sólo hoy 5% descuento ya veis esto puede servir para prácticamente casi cualquier negocio suscríbete al newsletter y no nos da entonces vamos a dejar suscribirte al newsletter que tú podría ser una micro conversión bastante positiva vamos a seguir poniendo como os dais cuenta a la derecha parece un loguito como un ping esto se llama pinear y si tú quieres poner una posición en el anuncio hoy no vamos a hablar de esto porque no es nada recomendable tener los pineados al menos de primera porque el sistema pierde las más de cuarenta mil combinaciones que puede hacer cada vez que pineas algo se pierden combinaciones exponencialmente vale camiseta del sevilla desde y 905 mira ya tenemos una eficacia buena del anuncio lo único que nos quedan son las descripciones vamos a ver este último anuncio bueno este plan que hemos puesto que no se cambia bueno como no nos cabe camiseta del sevilla desde 1905 pues vamos a poner por ejemplo camiseta del sevilla camiseta oficial del sevilla que también es una keyword o bueno un título que dice mucho no porque es oficial tenemos una eficacia buena del anuncio pero bueno vamos a seguir poniendo incluye el logo de la champions league incluye y luego ex a campeón el campeón del europa league o uefa con más títulos del club con más títulos en este apartado incluye bandera de andalucía descripciones camiseta del sevilla fuego club oficiales u oficial 100% y vamos por la tienda pero por no ser más repetitivo precios más baratos envíos en 48 horas como veis aquí podemos poner cosas que sean más abstractas como lo de los precios más baratos envío en 48 horas tienda oficial 100% un poco arriba es un poco redundante pero bueno regala ilusión y la eficacia anuncio sigue siendo buena entonces vamos a añadir más títulos por ejemplo envío todo el mundo la miseta retro y actuales en tu camiseta de canuté luis fabiano parece que no nos va a caber canuté y luis fabiano y más así que vamos a borrar y vamos a poner de navas el canterano campeón del mundo y maradona por ejemplo que jugó en el sevilla no vamos a añadir más descripciones y como vemos se nos queda así aquí abajo tenemos las opciones de url de seguimiento y del tracking y cuando guardamos el anuncio pues ya lo tenemos y se nos queda así qué pasa si queremos modificar un response y search at pues simplemente le vamos a dar al lapicito no lo pone a ver de recursos porque el recurso no nos permite editarlo y aquí nos aparecerá de nuevo el anuncio con todos los checks y la calidad y eficacia de la de strength y ya simplemente tendremos que cambiar una de las líneas vamos a ver ahora cómo optimizar los anuncios nos vamos a anuncios de extensiones nos aparece los anuncios y dentro de esta opción vemos ver detalles de los recursos debajo de los anuncios rsa cuando le damos nos van a aparecer todos los anuncios que hay nos van a aparecer en línea por línea como vemos aquí es decir nos van a aparecer si es un título una descripción como vemos la segunda columna en la primera aparece el estado si están aprobados está rechazado en vez de rechazarnos todo el anuncio lo que hace es sólo quitan una parte y la tercera es si está fijado o pineado que lo que comentábamos al principio lo ideal y lo que no se recomienda es pinear yo he tenido experiencia en que incluso cuando quitas el pin de una marca funciona mejor cuando los usuarios no veían la marca a veces pensamos que somos los mejores y puede haber ciertas percepciones que no la segunda parte para ver los anuncios darle aquí arriba combinaciones y veremos cuáles son las combinaciones que más impresiones aparecen porque los anuncios responsables de chat no se evalúan por conversiones porque hay tantas probabilidades que no que nos abrimos con el funcionaría mejor porque no nos dan la capacidad de conversiones y si nos dieran que conversión que combinación funcionaron para más conversiones seguramente las personas la capa ya moss y google no quiere que hagamos esto lo que quieren es que salgamos con nuevas propuestas de valor para ver si funciona bien una rsa pues simplemente habría que ver las conversiones el porcentaje de conversión a nivel de grupo de anuncio y nada más muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego